Habla, habla, deporte. Habla, habla, deporte. Habla, 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 deporte. Habla, habla, deporte. 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 Habla, Hola, hola, ¿qué tal? Mi nombre es Juan Salvador Bárcena, soy director de Habla Deportes. Bienvenidos a Habla Deportes Radio, con la más completa información deportiva nacional e internacional. Junto a Luis Fernando Guerra, Jesús Uribe, Uber Bustamante, Joel Hernández y César Hurtado en la cabina, estaremos con ustedes de 10 a 11 de la mañana en los 90.1 FM de Caracol Radio en Barranquilla. Fuerte abrazo también a todos nuestros oyentes que nos sintonizan a través de la página de Caracol Radio en www.caracol.com.co en la aplicación de Caracol Radio, ambas opciones, Ciudades Barranquilla, también a través de Tuning Radio, donde escriben Caracol Radio Barranquilla, y no se pierden ese programa que sale de 10 a 11 de la mañana en los 90.1 FM de Caracol en nuestra ciudad. Miércoles 24 de junio seguimos, tenemos nuevas medidas, el presidente Duque extendió esa cuarentena preventiva obligatoria hasta el 15 de julio. Tenemos que seguir portándonos, los números no están bien, pero hay que fomentar que la gente se lave las manos, que tome las precauciones, que use el tapabocas, y que por favor, trate de salir lo menos posible de sus hogares. Si bien hay que trabajar, si bien hay que salir, hacer la compra, y a buscar distintas cosas de carácter obligatorio o esencial, como lo dijo el alcalde Jaime Pumarejo, hay que tomar las medidas, tener un propio protocolo. Cuando entro y cuando salgo de mi casa, porque si me protejo, estoy protegiendo a mi familia, y también los estoy protegiendo a ustedes. Saluda en seguida, Luis Fernando Guerra, editor de Habla Deportes. Señor, ¿cómo anda? Uno se mete en la programación deportiva y uno dice, ¡guau! Por fin tenemos, al menos tenemos entretenimiento, trabajo y deporte para poder comentar. ¿Cómo va todo, editor? Hola, Juan, cordial saludo para ti y para todos los oyentes de Habla Deportes Radio por los 90.1 FM de Caracol Radio Barranquilla. Para mí es un placer poder estar este día miércoles contigo, Juan, y también con nuestros oyentes, pero dos cositas antes de entrar a la programación deportiva, si le parece bien. Uno, déjeme comentarle que en Caracol me han dicho que usted va a causar una tragedia, señor. ¿Por qué? Porque entre el señor César Hurtado y el señor Jesús, que está hoy en cabina, se están peleando esa pequeña nombramiento que usted hace en el programa Radio de Nosotros. Vamos a tener que sacarlos a los dos del nombramiento, porque no podemos... Señor, no tenemos poquitos minutos en este programa. Entonces, un saludo a Jesús Cervantes y un saludo a César Hurtado en la cabina. Ya deben estar felices. Sí, señor. Oiga, y por cierto, hablando del aislamiento preventivo obligatorio, acá tengo un audio del presidente Iván Duque. Si quiero, lo escuchamos también para que la gente tenga un poco de claridad sobre este tema. ¿Le parece bien? Yo quiero hacer en cuáles han sido los alineamientos para el mes de junio. Nosotros veníamos con unas etapas que han sido progresivas, regionalizadas, con una gran participación de las autoridades locales como dueños de esa gradualidad en el territorio, para que vayamos dando recuperación de vida productiva y también de espacios de calidad de vida. Y por eso, a la pregunta que me han hecho muchas personas, ¿qué va a pasar a partir del primero de julio? Yo quiero ser muy claro que la decisión que nosotros hemos tomado es que las condiciones actuales que tenemos del aislamiento preventivo obligatorio, donde estamos recuperando vida productiva, donde se está avanzando también en la apertura de comercio, se va a mantener la norma tal como está hoy hasta el día 15 de julio. Lo hacemos pensando en esa gradualidad que se está dando en las regiones, lo hacemos también considerando que dentro de esa gradualidad van entrando espacios de comercio, que algunas ciudades que han tenido crecimiento de los casos de manera muy acelerada también han tomado medidas para que esa gradualidad sea un poco más lenta y con muchísimas más precauciones, o también donde hemos tenido que tomar medidas drásticas y donde no dejaremos de tomarla en la medida que sea necesaria. Por eso, el mensaje es que mantenemos las condiciones vigentes del aislamiento preventivo obligatorio hasta el día 15 de julio. Y bueno, así estamos. Señor, porfa, pásenme la programación deportiva. Sí, señor. Bueno, comencemos con los resultados deportivos brevemente de la jornada de ayer. Liga de España, Levante perdió de local 0-1 con Atlético de Madrid. Hay que decir que Santiago Arias fue titular, Juan tuvo un muy buen rendimiento, incluso fue partícipe del gol del equipo colchonero. Buen pase. Viene en el ataque por mejorar en defensa. Sí, claro. Igual Levante tampoco presionó tanto al equipo de Diego Simeone. Por otra parte, Real Valladolid empató 1-1 con Getafe. Barcelona derrotó bastante apretado. 1-0 a la 3 de Club de Bilbao con gol de Iván Rakitic. Prácticamente, si Messi no aparece, este Barcelona no existe. Literal, no existe. En la Premier League de Inglaterra, Leicester empató 0-0 con Brighton. Tottenham con Davinson Sánchez de titular. Venció 2-0 al West Ham, donde no estuvo Carlos Sánchez. Davinson de muy buen partido. En la Serie Italiana, Spal 0-1, Cagliari 1-1, Verona 0-1, Napoli 2. Actuación destacada del arquero colombiano David Ospina, que sigue, Juan, ganando méritos para ser titular indiscutible del Napoli. Y yo creo que ya no hay discusión alguna. Qué bueno, qué bueno por David. Un gran equipo. Campeón de Copa Italia hace pocos días. Sí, señor. Además, Genoa perdió 4-1 con Parma. Torino 1, Odinés 0. En la Primera Liga de Portugal, Victoria Setúbal cayó 2-1 con Río A. B. Ojo, el Benfica en casa. Después de ir ganando, terminó perdiendo 4-3 ante el Santa Clara. Por su parte, el Porto, que tuvo a Díaz de titular, salió reemplazado en el entretiempo. No tuvo un buen partido. Mateus Uribe jugó en el segundo tiempo y lo hizo muy bien. El Porto ganó 4-0 al Boavista y, de esta manera, es líder de la Primera Liga de Portugal. Esperemos que se mantenga así por el bien de los colombianos. Y bueno, lo que usted me pedía, programación deportiva como tal de este 24 de junio. En la Liga de España tendremos a la vez Osasuna, 2 y 30 por ESPN 3. Real Sociedad Celta de Vigo, 2 y 30 también por DirecTV 610. Real Madrid frente a Mallorca, ojo, James Rodríguez convocado por parte de la Casa Blanca, se enfrentarán al Mallorca a las 3 de la tarde por DirecTV 610. En la Premier League también tendremos muy buenos partidos. Manchester United ante Sheffield, 12 del mediodía, por ESPN 2 partidos que puede definir clasificación a torneos europeos. Newcastle Aston Villa, este derby, 12 del mediodía, por Fox Sports. También del mismo horario, Norwich Everton por ESPN Play y también por ESPN Play a las 12. Wolverhampton ante el Bournemouth de Jefferson Lerma. 12 y 15 de la tarde por ESPN 2 tendremos Liverpool en Anfield Road ante Crystal Palace. Y ya para cerrar, en la Serie A, Inter ante Sassuolo, 2 y media por ESPN. Ojo, este partido recomendado, se lo aseguro que va a ser un gran partido. Atalanta frente a Lazio. Atalanta de los colombianos Muriel y Duván Zapata. Lazio que viene en persecución de la Juventus. 12 y 45 por ESPN Juan. La invitación es a que no falte, señor. Duelo de goleadores ahí entre Duván Zapata y Chiro y Móvile, ¿ah? Sí, señor. Duelo de killers de los mejores delanteros que tiene Italiana no solo este año, sino desde hace aproximadamente 3, 4 temporadas. Y Roma-Sandoria que lo tendremos a las 12 y 45 por Fox Sports. Aquí están los partidos, hora y canales de transmisión para que la gente se programe y pueda observar buen fútbol este 24 de junio, Juan. Muchas gracias, editor. Vamos a pedir a César o a Jesús que, por favor, vamos enseguida con las efemérides de hoy 24 de junio. Sí, porque ahora quiere que lo nombra los dos, ¿verdad? Un día como hoy de 1911, nace uno de los grandes pilotos de la historia, el argentino Juan Manuel Fangio, campeón en cinco ocasiones de Fórmula 1. Mejor dicho, hoy es cumpleaños de puro crack. Un día como hoy del 27, nace el técnico argentino Osvaldo Juan Subeldía, quien dirigiendo a Estudiantes de la Plata consiguió tres Copas Libertadores y una Copa Intercontinental. Con Atlético Nacional fue campeón dos veces en Colombia. Un día como hoy del 33, bueno, vamos a decir un poquito, aquí Subeldía dejó mucho de su herencia aquí en el fútbol colombiano, ¿verdad, Luífer? Un poquito de la maña y la cosita. Sí, señor, pero además de esos aspectos que, bueno, no son tan buenos en los deportivos, hay que decir que Subeldía dejó una huella en el fútbol colombiano porque gracias a él se comenzó a profesionalizar este deporte en Colombia, Juan. Sí, sí, señor. Fue un gran avance. Sí, señor. Un día como hoy del 33, nace el basquetbolista estadounidense Sam Jones, campeón diez veces de la NBA con los Boston Celtics. Primer Mundial de Colombia, ¿quién lo llevó, señor? Lo llevó Pedernera. Pedernera, ahí está. Un día como hoy del 58, la selección de Brasil derrota 5 a 2 a Francia y se clasifica a la final del Mundial de Suecia. En la otra semifinal, el país anfitrión también aseguraba su cupo al vencer 3 a 1 a Alemania. Un día como hoy del 78, nace el delantero español Luis García, quien pasó por el Barcelona y el Liverpool, ganando con este último equipo una liga de campeones. Esperamos un poquito más de Luis García, ¿no? Sí, la verdad. Lo hizo bien, pero en el Barcelona, sin dudas, pero un poco más. No, bastante. Creo que poco más es ser bastante condescendiente con Luis García. O sea, cuando llegó al Barcelona, se esperaba una buena figura para el equipo culé, junto a Rivaldo, junto a ese combo de jugadores con Riquelme Iniesta, y realmente pasó poco con él. ¿Cuáresma? Sí. Con cuáresma también, claro. Quedó debiendo. Un día como hoy del 78, atención, nace uno de los grandes jugadores argentinos en los últimos años. Es la historia también de los mejores. Juan Román Riquelme, máximo ídolo de Boca Juniors, ganando tres libertadores y una intercontinental. Con su país, jugó el Mundial de Alemania 2006 y fue oro olímpico en el 2008 en Pekín. Otro crack, más crack todavía, nació en el año 87, un día como hoy. Lionel Messi, ídolo absoluto del Barcelona, ganando cuatro Champions League, tres mundiales de clubes, diez ligas, seis Copas del Rey, ocho Supercopas de España. Con su país fue subcampeón del mundo en el 2014, y también fue subcampeón en el 2007, en el 2015 y en las ediciones 2016 de la Copa América. Fue campeón olímpico en el 2008 con Riquelme en Pekín, y también fue campeón mundial sub-20 en el 2005. Son cuatro finales perdidas con la selección. Yo entiendo, yo adoro y soy hincha a morir de Messi. No puedes perder las cuatro, Luífer. Sí, a ver, es un poco gris este tema con la selección argentina por parte de Messi, pero Juan, yo creo que esto no le quita que esté en el Olimpo de los mejores futbolistas de la historia. Dale cuatro finales de Copa América y una en un mundial. A ver, hijo. Se la dejo ahí, ¿no? Ok, es su opinión, se la respeto. Para mí, Messi, lo mejor que hemos visto. Ok, avanzamos, porque un día como hoy del noventa, Argentina se clasificó a los cuartos de final del Mundial de Italia al derrotar 1-0 a Brasil con anotación de Claudio Polcanigia, traspase de Diego Maradona. Un día como hoy del noventa y dos, nace el lateral zurdo austríaco David Alaba, jugador del Bayern Múnich. Comparte el récord de más de tres Bundesligas ganadas con Thomas Müller y Frank Ribery, con un total de nueve. Un día como hoy del 2006, el argentino Maxi Rodríguez anotó el mejor gol del Mundial de Alemania con una volea y la selección argentina clasificó a los cuartos de final tras derrotar a México por 2-1. Eso fue gol de oro, ¿verdad? Sí, señor. Bueno, no fue de oro, pero prácticamente lo fue. Fue extra tiempo, ¿verdad? Sí, señor, fue en prórroga, pero ya prácticamente el partido se estaba acabando, fue un golazo de esta y la otra. Ese Mundial, Juan, yo no sé si tú te acuerdas, tiene una particularidad. ¿Fue gol de oro? Claro, porque el gol de oro arrancó con el de Loren Blanc, ¿no fue? Sí, claro, pero eso fue Francia 98. Pero en 2006, la prórroga, digamos, llegó hasta el final de esos 120 minutos y México no dio para empatar. Pero, Juan, lo que te iba a recordar es que ese Mundial tuvo dos golazos similares. Ese de Masi Rodríguez, que fue el mejor, y también hubo una Joe Cole con Inglaterra, que fue otro golazo. Lo que pasa es que no la cogió de volea, sino de frente, pero fue un Mundial de golazos, ese del año de 2006. Y hablar cómo arrancó el Mundial con ese gol de Philip Lamb también. ¿Se acuerda? El Mundial de 2016. Claro, contra Costa Rica. Sí, claro, contra Costa Rica, claro. ¿Sabe quién dirigía a Costa Rica? Su amigo Guimarães. Sí, señor. Sí, señor. Bueno, y para cerrar, un día como hoy, del 2018, con goles de Jerry Mina, Juan Guillermo Cuadrado y Radamel Falcao García, Colombia venció 3 a 0 a Polonia, consiguiendo su primer triunfo en el Mundial de Rusia. Era el primer tanto y único que ha anotado Radamel Falcao García en un Mundial. Estuve ahí. Efemérides del 24 de junio. Bueno, Luífer, hoy vamos a desarrollar más que todo, ahora después del corte 10 y 27, pues Japón se bajó de la lucha por el Mundial se bajó de la lucha por el Mundial de Fútbol Femenino para disputarse en el 2023. Queda como competidores Colombia, Australia, Nueva Zelanda. Dos candidaturas, la cual, una, tiene una calificación bastante elevada y otra no tan buena. Es un tema de debatir interesante. No crea. Si bien Colombia tiene muchas cosas en contra, hay una gestión política importante. No crea. A mí me parece que Colombia tiene muchas posibilidades de hacer el Mundial, por lo que vengo averiguando. Tiene muchas posibilidades. Bueno, yo confío en su palabra, señor. Si usted me dice que tiene esa información de que Colombia está avanzada en esto, pues esperemos. Y la verdad es que queremos que Colombia haga el Mundial, porque sería bueno para el país, para el fútbol femenino como tal. Ahora, sería una sorpresa. Sin poder ir en contra de nuestra historia. Hago una cosita. Pausa. Volvemos enseguida. Esta es Caracol Radio Barranquilla. 90.1 FM. HJQU. Y 1100 AM. HJAT. Caracol Radio. Más compañía. Caracol Radio. Más compañía. ¿Qué venía diciendo, señor, por favor? Continúe su idea. Luis. Sí, aquí estoy. Lo que quería rematar, Juan, es que, a ver, Colombia, como país, como estructura para recibir un Mundial, creo que estamos de acuerdo que no está el nivel de Nueva Zelanda. Es decir, Nueva Zelanda y Australia, que es una candidatura conjunta, a ver, ni en tres años Colombia va a construir o va a tener infraestructura aérea, terrestre, de estadios, como lo tienen dos países que están altamente desarrollados como es Australia y Nueva Zelanda. Ahora, yo creo que el punto está claro. Colombia tiene algo que no tiene Australia y Nueva Zelanda. Es que pertenece a una confederación de peso que tiene votos importantes pensando en una, pues, futura postulación de X o Y personas en la FIFA. Y por, digamos, movimientos, haciendo lobbying, yo creo que Colombia podría ganar ese Mundial. Pero ahora, para mí, sería una sorpresa absoluta que Colombia se quede con una sede después de la calificación tan difíciles, tan duras, que le dio la FIFA a nuestro país. Es que, a ver, Juan, para darte paso, la FIFA votó, o eligió, mejor dicho, calificó a Colombia con una puntuación pobre de 2-5 en comparación a Nueva Zelanda, que superó los cuatro. Superó los cuatro. Quizá le puedan dar vuelta. En teoría puede ser un cabeza a cabeza, pues aquí nos cuenta Julián Capera en su cuenta de Twitter que los votos serían así. Por Asia serían siete votos para Australia y Nueva Zelanda. Por Oceanía serían dos votos para Australia y Nueva Zelanda. Por Europa, ocho votos para Colombia, un voto para Australia y Nueva Zelanda. Para la CONCACAF, o sea, América del Norte, hay cinco votos indecisos. Con NEVOL, América del Sur, cuatro votos para Colombia. África, siete votos indecisos. Gian Infantino, un voto para Australia. Totales tendría ahora mismo Australia-Nueva Zelanda, once votos. Colombia, doce votos. Indecisos, doce votos. O sea, que estamos en las manos de los indecisos, ¿verdad? Ya los indecisos igual ya la deben tener clara por quién votar. Que ahí es cuando entra el lobby dirigencial y presidencial. Porque el presidente Iván Duque desea organizar el Mundial de Fútbol Femenino. Y ahí es cuando los presidentes, a través de los ministerios, levantan el teléfono y comienzan a gestionar el lobby. Luífer, le pregunto otra vez. ¿Usted quiere que Colombia haga Mundial Femenino? Yo quiero que Colombia haga un Mundial Femenino porque esto va a ayudar a desarrollar el fútbol femenino y también la infraestructura deportiva de nuestro país. Luífer, ¿Colombia puede hacer un Mundial de Fútbol Femenino? ¿Colombia puede hacer un Mundial de Fútbol Femenino pero no de la misma calidad que Australia y Nueva Zelanda en cuanto a comodidades y estructura? Una cosa es querer y otra cosa es poder. Y yo le quiero preguntar al barranquillero, el que está por ahí, a nuestros amigos taxistas. Colombia, ¿Usted quiere que Colombia haga el Mundial Femenino? Nosotros podemos hacer el Mundial Femenino. Llámanos. 3-6-7-0-4-23. 3-6-7-0-4-23. El teléfono de Habla Deportes Radio. Mañana a esta hora, pues tendremos ya la respuesta, ¿verdad, Luífer? Bueno, sí señor, se espera que la FIFA tenga esta reunión en horas de la mañana y, bueno, que esa deliberación permita conocer en tempranas horas cuál va a ser la sede. Aunque, ojo, Juan, hay que tener en cuenta una cosa. Si esto está tan dividido, pues no se puede extrañar que pronto dé un empate y estas votaciones se den hasta que alguien haciendo ese lobby pueda conseguir como tal ese título o esa sede del Mundial 2023. Son tres años que van a tener los países, Juan, para poder desarrollar esta candidatura, esta estructura y hacer un Mundial excelente. Venimos del que se hizo en Francia el año pasado y realmente el Mundial de Francia fue destacadísimo, Juan. Con todas las de la ley, fue un Mundial excelente y esperemos que nuestros países o nuestro país Colombia y países como la Andalucía también puedan hacer lo mismo. Pero a mí me llama la atención algo, Juan, mientras esperamos la primera llamada como tal de los oyentes. ¿Por qué con Mebol solamente hay cuatro votos a favor de Colombia? No lo entiendo. Bueno, Luífer, eso es prácticamente una democracia. Van votando entre todos. Cada uno tiene que ver cuál es la dependencia o qué es lo que necesita. 367-0423, 367-0423, el teléfono de Habla Deportes Radio. Una cosa es decir ok y otra cosa es decir si hay, ¿verdad? 367-0423, 367-0423, el teléfono de Habla Deportes Radio. ¿Podemos hacer un Mundial femenino? ¿Usted quiere que hagamos un Mundial femenino? Llámenos, 367-0423. ¿Qué más daticos tenemos? ¿Qué más podemos ampliar de esta situación? ¿A usted le parece que Colombia dirigencialmente también tiene la capacidad para organizarlo? No, dirigencialmente, Juan, yo creo que en ese aspecto estamos fritos. Usted sabe que dirigentes Colombia lamentablemente ha dado ejemplos negativos en su desarrollo. Y es que el ejemplo está aquí a la vuelta de la esquina. No hemos dado para hacer una reanudación del fútbol con todas las de la ley. Mientras que otros países ya nos han sacado dos pasos, tres pasos adelante con respecto a la liga colombiana de fútbol. Y mire, por ejemplo... Luis, Luis, espere, tenemos una llamadita. Muy buenos días. Bienvenido a Habla Deportes. Buenos días, compañero. ¿Con quién tengo el gusto? Habla con Raúl Medina Orozco. Hola, Raúl, ¿cómo te va? Bueno, hasta ahora bien. Bueno, señor, ¿usted quiere que tengamos Mundial femenino? Amigo, yo pienso que a estas alturas, con los problemas que hay, no hay ni necesidad de que estar en esto. Eso no tiene fundamento. Usted me perdona, hombre. O sea, ¿no le parece que debamos ni siquiera pensar en un Mundial? No, debemos pensar en curarnos primero. El país no está para eso en estos momentos. Así parten dos años. Ok, señor. Muchas gracias. Ok, gracias. Al señor no le parece. Igual es en tres años. Igual es en tres años. Dos mil veintitrés. Tres sesenta y siete cero cuatro veintitrés. Tres sesenta y siete cero cuatro veintitrés. El teléfono de Habla Deportes Radio. Adelante con los datos, señor. A ver, Juan, bueno, me avisa cuando haya llamada también para detener acá. Si hacemos una valoración de lo que está mostrando la FIFA. Campos de entrenamiento, calificación para Colombia, dos cinco. Hoteles, tres cinco. Parejas de campos de entrenamiento y hoteles. Es decir, si un equipo quiere tener un hotel donde también puede hacer sus entrenamientos. Colombia tiene una calificación pobre de dos ocho. Si vemos alojamiento, las mejores ciudades calificadas de 1 a 5 son Cali y Cartagena. Cartagena, obviamente, es una ciudad demasiado turística. Ambas con cinco puntos, pero hay una particularidad. Cartagena, Juan, tiene el peor estereo calificado. El Jaime Morón. Muy buenos días. Bienvenido a Habla Deportes. Muy buenos días. Habla con Jason Gamero. Hola, Jason. ¿Cómo te va? Bien, bien, bien. ¿Cómo lo trata la cuarentena? Pues trabajando, manejo urbano. ¿Estás qué, en un taxi? No, manejando servicios públicos. Ok. ¿Y cómo ha seguido el tema? ¿Manejando todas las precauciones, todo? Sí, claro. Nosotros somos la primera empresa en la que la cabina del conductor está completamente aislada detrás de los pasajeros. Qué bueno, qué bueno. Bueno, hay que tomar esas medidas y como empresa tienen que comunicarlo para que la gente vea que la están tomando. Jason, cuéntame esta situación. ¿Tú quieres que hagamos Mundial de Fútbol Femenino? Realmente tengo un par de puntos muy claros cerca de la politiquería que hay en Colombia. El primer punto de vista mío es acerca de lo que pasó en la década de los ochentas cuando a Colombia le iban a dar el Mundial. ¿Se lo dieron? Se lo dieron. Y la política pues la rechazó asumiendo que para tener esta clase de gastos en deporte más o menos ya estaban en escuelas, en hospitales y en cosas que nunca se dieron. Y sencillamente la plata se la robaron los dirigentes de esta época. Pues para esta época no sería muy diferente. Pues que lo hagan y que inviertan eso y ojalá no se roben nada. Pues efectivamente la política de nuestro país es una política corrupta y sucia. ¿Colgó? El amigo colgó. Sí, la verdad porque esa era la única posibilidad para hacer un Mundial de Mayores. Aparte, ¿qué Mundial hubiese sido el del 86, Luis? Uy, Juan, imagínese, hemos tenido a Maradona siendo el mejor jugador en un Mundial de Fútbol. No sabemos, no sabemos, no sabemos. Los astros se alinearon en México. Bueno, señor, seguimos. 3-6-7-0-4-23, 3-6-7-0-4-23. El primer oyente dijo, no estamos preparados, tenemos que atender una emergencia. Sí, esperemos que en tres años esa emergencia ya haya quedado atrás. El segundo oyente dijo, no podemos dejarnos que la política se domine el tema del Mundial Femenino porque después no va a terminar pasando nada y se roban el dinero. La verdad es bastante entendible y respetable. La gente está cansada que todo lo tome la política. Es muy cierto. Buenos días, bienvenido a Habla Deportes. Buenos días, señor. ¿Con quién tengo el gusto? Con Juan Castellón. Juan Castellón, ¿qué tal, tocayo? Cuéntame, Juan, ¿qué haces? ¿Cómo estás manejando esta cuarentena? Esta cuarentena aquí trabajo en casa. ¿Y qué haces? No, trabajo con consultorías particulares. Ok. ¿Puro Zoom? Puro Zoom, sí, señor. Sí. Sí, señor. Bueno, Juan, cuéntame. ¿Podemos hacer Mundial Femenino? ¿Quieres que hagamos Mundial Femenino? Hombre, Colombia ya tiene experiencias mundiales. Acuérdense que nosotros hicimos el Mundial Juvenil, un excelente Mundial Juvenil. Esas personas que estuvieron en ese Mundial actualmente son las estrellas del fútbol. Entonces, nosotros estamos en capacidad de hacer un Mundial. Eso activaría la economía, activa muchas cosas, deja muchas cosas buenas. Entonces, yo pienso que sí podemos y yo creería que Colombia tendría la sede de ese Mundial Juvenil. Ve con buenos ojos a hacer un Mundial. Ok. Sí, yo veo con buenos ojos que el Mundial se haga. Aparte, señor, ya que usted está pro, hagamos un Mundial, hay que pensar en las chicas, en las niñas, en las que juegan bien, en una selección Colombia, que esto le puede dar o puede potenciar a una liga permanente de fútbol en nuestro país. Exacto. Los que hemos tenido la posibilidad de ver partidos profesionales de fútbol en otras partes del mundo, esto es un fútbol excelentísimo en Estados Unidos, partidos de llenos totales. Y eso atrae a mucha gente y hay que dar la oportunidad a las mujeres. Yo pienso que el gobierno debe seguir luchando para tener esta sede. Sí, señor. Esto reactiva a cualquier cosa, turismo. Mire, cómo no fue con el Mundial Juvenil. Ese Mundial Juvenil fue muy bueno. Fue muy positivo, sí, señor. La verdad que fue muy positivo. Muchas gracias. Un fuerte abrazo. Sí, señor. Muchas gracias. Que estén muy bien. 367-0423, 367-0423, el teléfono de Habla Deportes Radio. Activaría la economía, sería bueno para las chicas. Por ahora vamos dos a uno. De la próxima llamada, es más, dos llamaditas más, a ver qué termina ganando. ¿Podemos hacer un Mundial femenino? ¿Usted quiere que hagamos un Mundial femenino? A mí me parece que se tienen que juntar muchas cosas. Si bien hay que pensar en que estamos atendiendo una pandemia, esto es en tres años. Y esto puede crear un desarrollo distinto. 367-0423, 367-0423, el teléfono de Habla Deportes Radio. Tenemos jugadores también fuera del país. Muy buenos días. Bienvenido a Habla Deportes. Muy buenos días, Juan Salvador. Buenos días. ¿Con quién tengo el gusto? Hombre, con Marco Tulio, acá en Soledad. ¿Cómo estás, Marco Tulio? Hombre, bien, bien, aquí descansando, descansando. Marco Tulio, se está portando bien. Se está portando bien, Marco Tulio. Claro, claro, yo los saludo aquí bien. Ahí, marica, el último. Marco Tulio, ¿podemos hacer un Mundial? ¿Quieres que hagamos un Mundial femenino? Mira, yo te digo una cosa, yo te digo una cosa. Por favor, Marco, bájale el volumen a tu radio. Sí, se puede hacer. ¿Cómo es el 5.000? Eso. Te quedas con el teléfono. Ok. Ahí está, muy bien. Sí, se puede hacer, mija. Sí, se puede hacer. ¿Por qué te digo que se puede hacer? Porque tenemos toda la disposición para este tiempo, ¿no? De aquí a tres años se puede planificar todo bien y se puede también ir acondicionando las chicas, como dijiste ahorita, porque nosotros somos un país de avanzada mismo, de avanzada, no podemos estar pensando negativamente. Lo otro, que sí, todo eso da para que nuevas infraestructuras, haya toda disponibilidad, y aquí a allá, gracias a Dios, todo va a estar bien. Y sí, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo mismo. Bueno, muchas gracias. Marco, cuídate mucho. Óyeme, óyeme, ya que te tengo en línea, te voy a decir algo. Dígame. Tú dijiste ahorita que eras mejor dicho al término de Inca de Messi, pero no se olvide, yo fui del séptimo piso. Y el mejor para la historia fue Héctor Marantz Don Nacimiento. No tuvo la ventaja que tienen ahora los jugadores. Ganó todos los mundiales que jugó. Jugó tres mundiales, lo ganó los tres. En Inglaterra lo levantaron a patadas. No jugó. Mira, jugó tres mundiales, y el primer mundial ganó con 16 añitos. Suecia. Después fue el del 62 en Chile. Chile también ganó. Después del 66, como dijiste ahorita, en Inglaterra, lo sacaron lesionado. Y él dijo, voy para esta, para el 70, y se ganó el del 70. Ok, hijo, espérame. Y no solo eso, sino que sí se pueden juntar, o sí se podían juntar, Messi y Riquelme. Y si no averigüe cuántos números 10 tenía la selección de Brasil en el 70. Sí, es que tú sabes que en esa época se jugaban 4-2-4. Y eran 4 delanteros. Y ahora, no sé por qué esa forma negativa de que el delantero tiene que defender. No, no, el delantero está para sacar. Y por eso es que, como tú acabas de decir, se pueden juntar 2-10. Gerson, Tostao, Rivelino, Pelé, por Dios. Un abrazo grande, Marco. Muchas gracias por esa cápsula de memoria. Un abrazo grande. Apórtese bien, sí, señor. Ruifer, vamos 2-2. ¿Por qué me dices que van 3-1? Bueno, señor, yo escuché que había 3 de acuerdo y uno en contra del Mundial. Había uno que dijo que no estamos porque tenemos que atender la pandemia. Había otro, el que no se puede dejar politizar el Mundial. Yo pensé que él está diciendo que no. No, pero ese estaba a favor, porque al final dijo, ojalá lo hagan y no se roben nada. Ojalá lo hagan y no se roben nada. Ojalá, ¿cómo queda uno ahí? ¿Peor? Sí, pero no. Ah, sí, pero, ojito. Pero cuidado, me quitan algo acá. El otro dijo que sí y este señor también dijo que sí. Vamos a ver, tenemos el último. Muy buenos días, bienvenido a Habla Deportes. Muy buenos días, Juan Salvador. Buenos días. Y Ruifer, y saludos a todos de la mesa. ¿Cómo va? ¿Con quién tengo el gusto y de dónde me llamas? Con José Arisa, de Santo Tomás Atlántico. Bueno, José, ¿cómo está todo por allá? ¿Se están portando bien? ¿Usted por lo menos está guardadito en casa? Sí, estoy acá en la casa, pero desafortunadamente algunos de los tomatinos no se están portando desafortunadamente bien. No solamente con el no salir, sino también con el autocuidado. Hay mucha gente sin tapabocas y eso nos falta más. Desafortunadamente nos hace falta más cultura. Bueno, una lástima. Hay que cuidarse, hay que cuidarse, hay que tomar todas las medidas. Bueno, señor, cuénteme. ¿Podemos hacer un mundial? ¿Usted quiere que hagamos un mundial? Sí, sí lo podemos hacer, Juan Salvador. Pero es que ahí hay el tiempo, se pueden cambiar las solicitudes que hizo la FIFA cuando se hizo el mundial juvenil, que una de las sedes fue Barranquilla. Se dijeron unos, unos, que tienen que resolver unos detalles. Y esos detalles se solucionaron y se hizo el mundial aquí. Lo mismo pasaría aquí. Yo pienso que sí, en la parte de que hay el tiempo. Pero sería un premio, Juan Salvador, a la BIMAYOR y a los equipos que no le han puesto el énfasis al cuerpo femenino. El cuerpo femenino está de capa caída, teniendo una cantidad de talento y elemento aquí en Colombia. Hay gente, tú mencionabas en la transmisión, que hay jugadores en España, hasta Lacey Santos, la delantera de la América, que en estos momentos se me escapa. Una peladita de 15 años que mete goles como da miedo y tiene buena técnica. Y qué decir del Will, la campeona de la Copa de Hidratadores, que le hiciste que iban a pagar el sueldo y las mandaron, campeona de Copa de Hidratadores, las mandaron, casi que se quedan en Brasil como un mes. Entonces, sí, vamos a hacer el mundial, estoy de acuerdo, tenemos la infraestructura y todo. Pero Juan y Luífer, lo importante es que se tome por conciencia el cuerpo femenino, porque como la mayoría de los deportes, entre el que yo manejo, soy entrenador de ajedrez, no recibimos apoyo de las grandes empresas que tienen. Hay mucho doliente en los micrófonos, en Twitter, pero a la hora de meterse la mano en el bolsillo, ahí se acaba el apoyo. Exacto, entonces, sí, vamos a hacer el mundial, pero ¿qué va a pasar con el cuerpo femenino dentro de tres años? Teniendo Colombia buenas representaciones con el Santa Fe femenino, el Willa femenino, el Medellín femenino y el América, tengo entendido que hicieron una buena la joven a la Copa de Hidratadores última. Entonces, hay problemas de salarios, los vengo escuchando todos los días y tú hacías una denuncia de que, sí, están pensando en el fútbol masculino, pero el fútbol es uno solo, masculino y femenino, y solamente la gente está pensando en el regreso del fútbol ya, del fútbol femenino se queda. Entonces, sí, acabamos el mundial, pero también brindamos las garantías a las niñas que están practicando el fútbol para que salgan adelante. Señor, ¿me repite su nombre? José Arisa. Don José Arisa de Santo Tomás, le mando un fuerte abrazo, muchas gracias por esta intervención, mucho cuidado, muchas bendiciones a toda la gente linda de Santo Tomás. Hay que cuidarnos y hay que portarnos bien. Que tenga un gran día. Por último, la Liga de la Jerez del Atlántico está haciendo torneos de manera virtual. ¿Virtual? Sí, señor. Todos los días, a las cuatro de la tarde, a las ocho de la noche, en la plataforma Lichez, para todos los agresistas que se quieran. ¿Y está jugando, don José? Claro, se está jugando todos los días. De hecho, es el único deporte que no ha parado actividades. Ya se ha hecho campeonatos, inclusive, de Colombia a nivel virtual. Todos los días, la Liga de la Jerez del Atlántico hace torneos a las cuatro de la tarde y a las ocho de la noche para todo el mundo. Y se va a hacer el campeonato, varios campeonatos para menores a nivel virtual. Si ustedes me podrían comunicarse conmigo al interno, yo les puedo mandar el link de información para que ustedes los... Nosotros lo hacemos. Nuestro gran amigo John Romero, nosotros somos aliados de Indeportes. Todos lo vamos comunicando y, por supuesto, este tema está en nuestra sección eGames de www.habladeportes.co con la información y con el link que nos lleva a los torneos virtuales de ajedrez. Muchas gracias, don José. Muy amable. Bueno, bendiciones de nombre. Amén. Muchas gracias. Ahí tenemos al oyente. Luífer, vamos con informes de béisbol y boxeo, por favor. Hola, ¿qué tal compañeros? Gran abrazo para ustedes y también para los oyentes de Habla Deportes Radio. Cuando uno habla de una pelea por el título mundial en el boxeo, inmediatamente se infiere que habrá guerra, sangre, sudor, caídas y violencia pura. Doce asaltos de combatividad que acaben con un resultado justo y que le permitan al vencedor alzarse con un fajón orbital. Todo esto sin excepciones lo vivimos ayer en la primera pelea de campeonato celebrada en Las Vegas tras la reactivación del boxeo. Joshua Franco despierta este miércoles saboreando las mieles del título mundial en el superpluma tras vencer por decisión unánime al hasta ayer invicto Andrew Moloni, quien tras la pelea debió ser hospitalizado de urgencia por perforación en los tímpanos. Algo delicado, pero nada fuera de lo común en la esfera del boxeo. La velada de Top Rank tuvo cuatro peleas. El otro gran ganador de la noche fue Josep Pitufo Díaz, quien se apuntó un gran triunfo por decisión unánime sobre Jason Sánchez. Una dura oposición a la que hizo ver como inofensiva el puertorriqueño del peso pluma. Estas fueron sus palabras llenas de efusividad tras la victoria. Gracias a todas mis fanáticas puertorriqueñas, gracias a mi familia. Seguimos de pie, estamos buscando la victoria, la hicimos, estamos haciendo un buen trabajo en el gimnasio, lo pusimos en práctica. Vamos a ser campeón mundial muy pronto, gracias a mi familia, a toda la gente que me sigue. Estamos aquí, Christopher Pitufo Díaz, vamos a ser campeón mundial pronto, mi gente. Pasamos de inmediato al béisbol y esto porque la pelota caliente tiene fecha confirmada para el reinicio de la acción. Se jugará una campaña de 60 juegos en temporada regular con post temporada ampliada. Primer play ball se escuchará desde el 24 de julio y cada equipo podrá realizar su propio entrenamiento primaveral en sus sedes oficiales ya que las instalaciones de Arizona y Florida, donde se jugaría en un principio, fueron cerrados por positivos de COVID-19. Desde el primero de julio, los jugadores deberán reportarse a entrenamientos. Este fue un informe de Uber Bustamante para Habla Deportes Radio en los 90.1 FM de Caracol Barranquilla. Gracias Uber, querido Luífer, y ya tenemos datos, o por lo menos en qué quedó el tema del salario de Giovanni Urshela. Mire, sí señor, recordemos que Urshela llegó un acuerdo con los Yankees de Nueva York por un año y un valor de 2.475.000 dólares. Es un buen monto pensando en lo que sería una temporada normal, un año normal de béisbol, sin embargo. Como bien explicó Uber, esta temporada será corta, solamente 60 partidos. Por ende, los peloteros tendrán un salario reducido. Es decir, ganarán equitativamente a lo que jueguen. En este caso, sería el 37% de lo que ganarían normalmente en el año de temporada de béisbol. Es decir, Urshela pasaría a ganar este año 915.750 dólares, casi un millón de dólares, por una temporada de solamente 60 partidos, sumando la postemporada extendida, Juan. Yo creo que igual es un buen número para el Cartagenero. Sí, 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 está bien. Aparte que estamos en un año atípico. Tenemos que adaptarnos a la situación que tiene el planeta. Vamos a entregar un par de breves rapidito. ¿Se dañó el regreso del fútbol en Ecuador? Sí, señor. Brevemente, Ecuador, a ver, haya designado que el 17 de julio sería la fecha para que rodee la pelota, pero el gobierno ecuatoriano indicó a la Liga Pro, que es la que se encarga de desarrollar el fútbol en este país, que esto no se va a poder realizar hasta que la propia gobernación o el propio gobierno dé la bala. Es decir, por ahora, no hay fecha confirmada para el regreso del fútbol en el país ecuatoriano, Juan. Sí. ¿Qué dijo ayer el representante de Zambuesa? El representante de Zambuesa, a ver, le preguntaron, Juan, por el Junior de Barranquilla. ¿Por qué no vamos un momentico al corte y le volvemos con el audio? ¿Le parece bien? Dale. Esta es Caracol Radio Barranquilla, noventa punto uno FM, HJQU, y mil cien AM, HJAT. Caracol Radio, más compañía. Caracol Radio, más compañía. Señor, venía diciendo, por favor. Bueno, creo que no dará tiempo de poner el audio, Juan, pero brevemente le preguntaron acerca de si había alguna oportunidad o alguna oferta de que Zambuesa llegara a Junior, de que Junior ofertó por Zambuesa por el volante argentino. Y este prefirió, el representante, Álvaro Muñoz, prefirió evadir la respuesta o evadir la pregunta, a decir que tienen contrato hasta el 30 de junio y después es que decidirán para dónde irá el volante de Zambuesa. Pero sí confirmó que tiene ofertas del fútbol colombiano, Juan. Ofertas del fútbol colombiano. Listo. Editor, muchas gracias. Gracias a ti, Juan. Y bueno, solamente un detallito. Se confirmó la transferencia de Wilker Fariñez a Les de Francia. Ya lo confirmó Millonarios. Uy, Crispín debe estar. Bueno, muchas gracias. Gracias a ti, Juan. Nos vemos mañana. A César, a los muchachos, a todos ustedes, a todos los oyentes que nos han llamado, que nos han mostrado su fidelidad, su apoyo. Y por estar escuchando Habla Deporte Radio en este momento complicado. Si bien no podemos salir de la casa, nosotros tratamos de ser la mejor compañía posible. Por supuesto, aquí en Caracol Radio. Nos escuchamos mañana a las 10. Fuerte abrazo. Chau, chau. Chau, chau.